Problema de trigonometría. Nos dice, sí, este valor vamos a copiarlo, cuatro sobre cinco, seno de tita, es igual a un cuarto, más un veintiochoavo, más un setentavo, más uno sobre ciento treinta. Bien, listo. Calcule el valor y nos pone que coseno de tita en este, en este preámbulo, en este preámbulo es negativo. Profesor, ¿cómo resolver esto? Muy bien, veamos. Ponemos seno de tita. Yo tomo esto y digo, esto sería uno sobre, profesor, uno por cuatro. La diferencia es tres. Busca tres acá. Cuatro por siete. Continúa el siete. Diferencia tres. Mira, observe eso. Esto, uno. Y le ponemos siete por diez. El cuatro continúa. El siete continúa. La diferencia entre ellos es siempre tres. Uno sobre diez por trece. Profesor, cuando la diferencia, todos son iguales, y él siga acá, y él siga acá, y él siga acá, haz lo siguiente, algo bien práctico. Multiplícale por tres y divídelo entre tres. Tres por una, tres. Tres por una, tres. Tres por una, tres. Tres por una, tres. Y esto, aunque no lo creas, no es magia, dices uno sobre uno, menos uno sobre cuatro. Él lo descompones aquí. Cuatro por una, cuatro, una por una, una. Cuatro menos uno, tres. Y el producto, mete el aspa. Igualito, un cuarto, menos un séptimo. Más, esto es esto. El otro, un séptimo, menos un décimo. Más, un décimo, menos un treceavo. Y si tú te das cuenta, mi querido amigo, él y él se va, puede ser a continuación, ve. Continuación. Tú puedes hacerlo mentalmente. De tal manera que quedas con los últimos. Este uno, y este trece. Entonces, profesor, acá. Este es cuatro sobre cinco. Seno de tita. Y dirías que el seno de tita, profesor, es igual a un tercio. Él pasa a multiplicar. Y él pasa a dividir. Y acá quedó uno menos. Uno sobre trece. Listo. El seno de tita, profesor, es igual a un tercio. Cinco cuartos. Trece por una, trece. Menos uno, doce. Doce sobre trece. Dándome un resultado. Del seno. Ahí está. Seno de tita. Igual. Profesor, acá. Tres por cuatro doce. Y se va. Y solo queda, profesor, el valor de cinco sobre tres. Este. Muy bien. Si yo voy a mi triángulo rectángulo, porque con él debo trabajar, profesor, tendría la siguiente sugerencia. Ahí está. Este valor subimos un poquito más para que se vea. Y esto, profesor, acá. Realizamos nuestro triángulo rectángulo en el cual el seno del ángulo alfa, profesor, es cateto opuesto. Sobre hipotenusa. Este noventa grados. Esto es tita. Cateto opuesto cinco. Hipotenusa trece. Ahora voy a hablar de este lado X. Lo voy a hacer como si tuviese todo en el primer cuadrado. Decimos entonces, profesor, aquí. La suma de los catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa cuadrada. X cuadrada es igual. Trece cuadrado pasa a restar menos cinco al cuadrado. Un método práctico es diferencia cuadrada. Recuérdate. Es la suma por su resta. Trece menos cinco sale ocho. Así es fácil. Súmalo. Trece más cinco sale dieciocho. ¿Está? Aquí, profesor, X cuadrado, sin estar multiplicando, este es dos al cubo y este es nueve por dos. Sería tres al cuadrado por dos. El X, profesora, acá, si tú te das cuenta. El X al cuadrado es igual a dos, tres, bases iguales se suman los exponentes, tres más uno, cuatro, por tres al cuadrado. Si yo extraigo la raíz cuadrada, X será igual, profesor, entre dos, uno, entre dos, dos. Dos al cuadrado, cuatro, y tres al cuadrado, nueve. El valor, entonces, X, profesor, acá, es igual nueve por cuatro, treinta y seis. ¿Estaríamos bien? A ver, profesor, aquí hemos sacado la diferencia ocho y la suma dieciocho. Este es tres al cubo, dos, nueve y uno, cuatro y dos. Y acá tenemos un problema. Esto es solo tres, solo tres, porque potencia y potencia se da. Esto sí, dos, cuatro, y sale doce, mil disculpas. Sale el valor doce. Muy bien. Sale doce, profesor, acá, sale doce. Entonces, este es valor doce. Pero hay una cosita importante. Te pone una palabrita acá. Te dice que el valor del coseno de tita va a trabajar en esta función como menos coseno de tita. ¿Qué significa? Que no está en el primer cuadrante. Puede estar en el segundo o en el tercero. Pero más que todo, este valor va a ser negativo. Porque para hablar del coseno, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Este mensaje me dice que este valor X es negativo y se acabó el problema. Muy bien, pero no tengo la respuesta hasta ahí. Si no, ahora calculo lo que me pide. Veamos lo que me está pidiendo. Profesor, si yo evalúo lo que me pide ahora, diríamos acá lo siguiente. Mire usted. En esto, lo que me está pidiendo, profesor, en este problema ahora, es lo siguiente. Perfecto. Aquí. Por lo tanto. Por lo tanto. Me pide, profesor, hallar calcular dos veces seno de tita más tres veces. Coseno de tita. Esto será igual a dos veces seno, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cinco treceavos. Más tres veces, profesor. ¿Qué cosa? Coseno de tita. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Menos doce sobre trece. Este valor, profesor, dos por cinco es diez, sobre trece, más por menos da menos, tres treinta y seis, sobre trece. Como tienen los mismos valores, el trece sobre, y digo diez, menos treinta y seis. Ahí lo tenemos. ¿Esto qué significa, profesor? Que el valor sería igual a menos treinta y seis, diez menos treinta y seis, veintiséis sobre trece, el cual será igual. Menos dos. Treceava uno, treceava dos. Ahí está la respuesta de lo pedido. Academia Dinos, clase personalizada.